La 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 Ay, mira lo que se formó La 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 Ay, mira cuando llegó la grabada La 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 Oye, la gente se puso caliente La 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 Mira, mira cómo goza, cómo goza mi gente La 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 Que cante mi gente Que cante mi gente Arriba mi gente Que canta mi gente Que canta mi gente